Música Largaron, el clásico Día de la Mujer Asume la delantera por el lado interior de la pista el número 3, Don Rayito Viene ganando terreno por el lado exterior el competidor número 6, Blessed Mix Su costado interior lo hace el competidor número 4, Australia King Están descontando los primeros metros de la prueba En la vanguardia lo hace y por el lado interior de la pista Están enfrentando ya la señal de marcatoria de los 700 metros En la vanguardia lo hace y por el lado interior de la pista El competidor número 1, Transónico, abierto, el 6, Blessed Mix Luego viene ganando terreno por el lado exterior En larga carga el 7, el gran enemigo por dentro corre el doblo, Balbonita Dejan atrás los últimos 400 metros de carrera En la vanguardia lo hace y por el lado anterior el número 1, Transónico mantiene ventaja Sobre el competidor número 6, Blessed Mix Abierto, viene cargando fuerte el 3, Don Rayito Dejan atrás los últimos 150 metros de carrera En la vanguardia lo hace y por el lado anterior el número 1, Transónico mantiene ventaja Sobre el competidor número 6, Blessed Mix, Abierto, viene cargando fuerte el 3, Don Rayito Dejan atrás los últimos 150 metros de carrera En la punta por el lado interior de la pista El competidor número 6, presentamos la entrega de premios Felicitación, muchas gracias De este clásico día de la mujer Realiza la entrega el presidente del Juegos de San Francisco, Andrés Valkinende El profesional que llevaba la victoria a Australis King Pasó, pasó, pasó Pasó, pasó Pasó, pasó Rosario ¡Gracias! ¡Gracias!